Muy buenos días, nos encontramos ahora en el mercado municipal de la ciudad de Navojoa con uno de los concesionarios públicos, ¿cuál es su nombre? José Ramón Talamante Almada Mucho gusto, ¿nos puede dar su opinión acerca de las adecuaciones que se le ha hecho en el mercado en estos últimos días, meses? En estos últimos meses, casi el año, tenemos ya casi el año, en febrero se cumple el año Muy tardado, es muy tardado para dos banquetas que se han hecho, muy tardado, ni se ha terminado todavía Y las adecuaciones, pues todos los cambios tienen sus pros y sus contras, a muchos les afecta, a otros no tanto Lo que sí, en el arroyo vehicular, ahí agarraron una parte de calle y aquí hay que tener cuidado Los automovilistas, nosotros como trabajadores del volante, pues tenemos que tener mucho cuidado al llegar aquí a la esquina, porque aquí se tomó de la calle hacia adentro, algunos dos metros, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado por este tipo de situaciones Muy bien, ¿y qué opina de la vista que le da? ¿Le parece que está bien? ¿Que ahora sí le dieron buen aspecto al mercado? Bueno, parece que sí está quedando bien la vista, se ve bonito, se ve agradable Esperemos que pronto se termine, porque ya va para el año y todavía apenas se aventaron 100 metros de aquel lado y 100 metros de aquí, que todavía no se termina Se me figura que es mucho el tiempo que ha tardado para tan poquito tramos que se han trabajado Muy bien, muchas gracias por su opinión Muy amable, buenos días Muy bien, para La Verda TV, Laura Yepis